Este es Siloé, Siloé de Sirio Nacional, fútbol para la esperanza, fútbol diferente, fútbol de convivencia. ¿Estas drogas? No a las drogas. ¿Esos tres o no? Ahora no a las armas. A los viejos, compañeros. ¿Ese no lo cierro, no? Sí, ahora en la parte final, hacemos un debate acerca de los temas. Este es Siloé de Sirio Nacional, fútbol para la esperanza. ¡Sigue el cuidado del cuerpo ahora! ¡Vamos, mariaje! Se acabó uno de los viejos, vea. Cuidado del cuerpo con las damas. Sigue Mayarly. Si lo decidimos hacer una lupa al mundo entero, juego para la esperanza. ¡Vamos, Sara! ¡Hágale, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, Sara! Llévelo. Cuidado del cuerpo. ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¿Cuál sigue? Los primeros de cada fila otra vez. Este es Siloé de Sirio Nacional, fútbol para la esperanza. ¿Cómo se entrena el fútbol para la esperanza? El fútbol para la convivencia con los niños y las niñas acá, Siloé. Y estamos en el rostro, te digo, por si lo ve, con el señor Vargas, director de Caracol Noticias Televisión. ¡Para, Maldito! ¡Para, Maldito! ¡Para, Maldito! ¡Con el borde externo! ¡Si lo decidimos hacer una lupa a favor! ¡Para, Maldito! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Uh, ho, ho! Si no les sirve, me llamaron para los niños. ¡Miguel, el culé es un uno contra uno! ¡No! 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 Si lo voy a decir, fundación a los perimundo enteros, es en fútbol para la esperanza que haya determinado el dominador de John Washington, en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. ¡No! 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 ¡No!